Hola muy buenas a todos, yo soy Zoologosperto y bienvenidos a la miniserie de Zooanálisis. Después de un tiempo y por votación unánime volvemos a la miniserie de Zooanálisis. El último vídeo ha tenido bastantes visitas a pesar de que hace dos meses que lo subí y seré el más largo de los tres primeros, con lo cual me alegro y es obvio que os está gustando a pesar de que es la antesala a la serie oficial, la cual espero que os guste aún más todavía. Dicho esto, vamos con la información que tenemos para el capítulo de hoy. La configuración estructural de la exhibición debe, en la medida de lo posible, replicar la complejidad del hábitat natural de cada especie, tomando en consideración cómo los animales usan el hábitat y cómo se comportan en ese hábitat, cómo encuentran su alimento, cómo evitan a los depredadores o cómo cazan. El mensaje educativo para los visitantes debe ser obvio al mirar el recinto, por lo que la forma en que se organizan los elementos debe permitir a los visitantes visualizar el hábitat natural de los animales. Además, el mensaje de la política de sostenibilidad debe incorporarse en el diseño del recinto, la elección de materiales y las medidas de reducción de energía que requieren consideración. Para garantizar el bienestar de los animales se deben cumplir estos cuatro requisitos. Primero, el diseño debe tener en cuenta las necesidades de comportamiento y la gestión comportamental de la especie, permitiendo una adecuada separación especial entre individuos o subgrupos. Segundo, provisión de un ambiente rico de estructuras apropiadas dentro del espacio que permitan a los animales prestar su repertorio de comportamiento de la manera más completa posible. Tres, los recintos para animales estarán equipados, de acuerdo con la necesidad de la especie en cuestión, con elementos tales como material de cama, percha, vegetación, madriguera, variedad de sustrato, estructuras para trepar, cajas nido adecuadamente diseñadas, refugio y escondite y piscina. Cuatro, proporcionar un enriquecimiento ambiental y conductual adecuado. Se usan materiales seguros para evitar que los animales sufran envenenamiento o lesiones. Encontraremos a lo largo del vídeo los siguientes tipos de elementos que puedan haber en un recinto. Sustratos, barreras visuales, refugios, túneles, ventanas, paneles de vidrio y sistemas de iluminación, vegetación, elementos de enriquecimiento, nidos y guaridas y cuencas de agua. Sustratos. El sustrato es el material utilizado para cubrir la base del cerramiento. Para los recintos al aire libre, en algunos casos el sustrato ya está presente en el lugar, siendo la hierba, la tierra, la arena o la grava parte del sitio zoológico. Un recinto con suelo de cemento no dará estímulo a los animales. Los sustratos naturales como arena, tierra, hierba, astillas de madera, virutas de madera, serrín y paja ofrecen muchos estímulos y permiten comportamientos naturales y normales. La presencia de sustrato natural puede provocar mayor tiempo de búsqueda de alimentos, mayor manipulación, comportamiento de marcado de olores, contacto social, comportamiento de construcción de nido, mejor sueño y también puede prevenir problemas de salud relacionados con las patas y las temperaturas extremas. Por ejemplo, las suricatas se beneficiarán enormemente de un sustrato de tierra en el que puedan cavar. Los elefantes disfrutarán y descansarán mejor en un sustrato de arena. Y los animales que pastan podrán expresar comportamientos alimentarios normales en un sustrato de hierba. Barreras visuales. Las barreras visuales también son muy importantes para los animales, ya que les permiten esconderse de la vista de los visitantes, de sus congéneres, de otras especies que se encuentran alojadas cerca o de los cuidadores del zoológico. La presencia de una barrera visual puede reducir la agresión y el comportamiento estereotipado. Ejemplos de barreras visuales. Árboles, troncos arbustos, cantos radados, rocas, ramas, paneles de madera o plástico, paredes, montones de tierra, fardos de paja, vegetación densa o lonas de sombra. A la hora de diseñar cerramiento se debe considerar desde el principio el concepto de las barreras visuales. La forma del recinto y el área del cundante debe diseñarse de manera que impida a los visitantes tener un acceso de visualización de 360 grados a la exhibición. Refugio. Se deben proporcionar refugios para mantener a los animales a salvo de las condiciones climáticas. Lluvia, nieve, viento, sol, etc. Y posiblemente de ataques de animales salvajes, por ejemplo, cuervos, martas, hurones, zorros o búhos. Túneles. Los túneles metálicos de malla o chapa se utilizan para unir unidades contiguas o para unir el interior y el exterior de los recintos. Los túneles se pueden diseñar de manera que puedan transformarse en áreas de contención o incluso en herramientas de manipulación y transporte si se puede eliminar una parte del túnel. Los animales pueden utilizar los túneles para esconderse como por ejemplo las tuberías enterradas en el suelo, ventanas, paneles de vidrio y sistemas de iluminación. Al crear áreas interiores para los animales se deben tener en cuenta la importancia de la luz solar para la mayoría de las especies. Tanto las ventanas como los tragaluces pueden ser penetrables por rayos ultravioletas para imitar las condiciones naturales. Las ventanas y los paneles de vidrio también permitirán a los animales mirar al entorno exterior, brindándoles opciones y aportando novedad. Se deben evaluar las características de reflexión del vidrio para evitar accidentes tanto de los animales del zoológico como los animales salvajes de fuera del zoológico, por ejemplo pájaros que chocan contra las ventanas. Agregar pegatinas a los paneles de vidrio pueden dejar más claro a los animales y a los visitantes que existe una barrera allí. El sistema de iluminación tiene que ofrecer a los animales la calidad y la cantidad de luz que necesitan. El periodo de tiempo que los animales están expuestos a los rayos ultravioleta es importante para su salud, especialmente para los animales que tienen que pasar mucho tiempo en interiores debido a los cambios estacionales o sus necesidades ambientales. La luz artificial se puede utilizar para simular cambios en la duración del día, cuando así lo requieren las necesidades biológicas de la especie o para invertir el día con la noche, con fines de gestión del zoológico. Vegetación. La vegetación es una parte importante del equipamiento del recinto, ofreciendo alimentos, sombras, estructuras para trepar, barreras visuales y acústicas, materiales de nitificación, estimulación alfativa, zonas de marcados, zonas de rascados, refugios para invertebrados que se convierten en el alimento para los animales recintos, perchas o caminos. La vegetación ayuda a los diseñadores a crear la impresión de un hábitat natural y el efecto de inmersión al ocultar marcos, paredes, postes, cables eléctricos, etc. A la hora de elegir las especies vegetales que se utilizarán en un recinto, hay que tener en cuenta que algunas especies vegetales son venenosas para los animales o pueden producir irritación en la piel al tocarla. También algunas plantas pueden producir alergias graves al personal y a los visitantes. En los mismos casos, los árboles u otras plantas en el recinto deben protegerse de los animales en el recinto, por lo que se pueden usar cercas de malla o cercas de alambre eléctrico circundante para mantener alejados a los animales. Elementos bases de enriquecimiento. En su hábitat natural, los animales experimentan cambios en las condiciones climáticas, disponibilidad de alimentos, en el entorno físico o la presencia de otros animales. En los zoológicos, el enriquecimiento es una de las herramientas utilizadas para aportar novedad y estimulación a la vida de un animal. El enriquecimiento se utiliza para crear un entorno que brinda a los animales la posibilidad de expresar comportamientos naturales, por ejemplo, búsqueda de alimento, comportamientos sexuales, juego, aseo o exploración. La práctica de enriquecimiento debe incorporarse en el diseño del recinto. Las partes de la estructura de base del enriquecimiento, las que se utilizan para colocar, sostener, ocultar el enriquecimiento, podrían diseñarse desde el principio garantizando un aspecto natural y mimetizándose con el entorno. Por ejemplo, se pueden obtener un aspecto natural colocando e incorporando árboles en los recintos de los primates, permitiéndoles estrepar y permitiendo a los cuidadores proporcionar a los animales elementos de enriquecimiento como dispensadores de fruta. De acuerdo con las necesidades de los animales, en muchos casos, tanto el interior como el exterior del recinto deben incorporar elementos de enriquecimiento. Nidos y guaridas. Los nidos y madrigueras son elementos muy importantes que se deben proporcionar a los animales para permitir comportamientos naturales. Se puede incorporar en el diseño del recinto. El diseño del recinto puede permitir a los animales cavar, construir su propia madriguera o guarida. Al diseñar, se deben respetar los requisitos específicos de cada especie en cuanto a la forma, las dimensiones y la composición del nido o guarida. La colocación dentro del recinto y la exposición al sol y al viento son muy importantes ya que los animales tienen que sentirse seguros, cómodos y tener fácil acceso. El número de madrigueras y nidos depende del número de animales alojados en el recinto y de sus comportamientos naturales. Y por último, las cuencas de agua. Los estanques y piscinas de agua son muy importantes para muchas especies, por lo que se deben proporcionar. Existen diferentes recomendaciones para la profundidad, la forma y la forma del borde dependiendo de los requisitos específicos de cada especie. Su posición en el recinto también es muy importante. Por ejemplo, si se coloca únicamente teniendo en cuenta el punto de vista de los visitantes, los animales nunca podrán utilizarlo. En todos los casos, limpiar y cambiar el agua debería ser fácil para los cuidadores. La cuenca debe integrarse en el entorno para ofrecer al visitante una imagen lo más cercana posible a la libertad natural. Los estanques se pueden construir con hormigón o utilizando láminas de plástico incorporadas a la vegetación circundante. Para algunas especies, se debe proporcionar un depósito de agua tanto en recintos interiores como exteriores. En los mismos casos, se pueden incorporar corrientes de agua en el diseño de recintos, garantizando no solo el acceso al agua dulce, sino también un elemento mucho más interesante para los animales, ya que aporta más estímulos, como sonido, olores o movimientos. Además, esto es más fácil para los cuidadores del zoológico, ya que no requiere limpieza ni cambio de agua. Y esto sería todo para el capítulo de hoy. Ya tan solo quedaría un episodio para finalizar esta miniserie y así poder empezar con la serie oficial. Además, ya estoy de vuelta para poder hacer muchos vídeos durante este verano con la intención de terminar alguna serie activa, como Uluru Zoo, Inverniel Azul o Warzun, para poder comenzar con otros proyectos. También me he marcado como objetivo intentar llegar a los 500 suscriptores antes de finalizar el verano, así que si eres nuevo en el canal o te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas, deje un me gusta o un comentario. Además, de cara a la serie oficial, como dije en el primer capítulo, si queréis que analice un hábitat de algún sos de vuestra ciudad o algún otro que simplemente os guste, dejármelo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.